En Clave de Fe escucharás las curiosidades bíblicas más interesantes y los temas de actualidad de nuestra Iglesia Católica. Comparte con nosotros todos los martes de 5 a 6 de la tarde porque la fe viene por el oír la Palabra de Dios. En Radio Natividad 101.7 FM, la emisora católica del Táchira.